Tremendo revuelo causó el letrero en un negocio de Nueva Jersey donde se le advierte a los clientes que si no hablan inglés, les van a cobrar 10 dólares más. El dueño del negocio dijo que lo puso porque está cansado de atender a personas que simplemente solo hablan español. Vamos con Diego Arias, quien se encuentra frente al negocio y habló con el encargado sobre esta polémica. Diego. Jessica, el dueño de este negocio asegura que no quiso ofender a nadie, pero que hace unas tres semanas perdió demasiado tiempo atendiendo a un cliente latino que no hablaba inglés. Desde ya, las reacciones a favor y en contra del dueño de este negocio no se han hecho esperar. Hable inglés o pague 10 dólares más. Este es el letrero que tiene a este pequeño negocio de Clifton, Nueva Jersey en el ojo del huracán. Dave Feinberg, de 71 años, dice que no es racista, pero que un cliente latino, quien no hizo ni el mínimo esfuerzo de hablar inglés, le hizo perder demasiado tiempo en su negocio donde afilan cuchillos. Si tú no hablas el inglés, te voy a tratar diferente. Y en eso, en mi opinión, es una forma de racismo. La única concejal hispana de la ciudad condenó los hechos, al igual que muchos inmigrantes de negocios vecinos. Es una falta de respeto con la comunidad, ya que esta comunidad está ahí de muchos lugares del mundo, no todos hablan inglés. Y pues a pesar de eso, todos nos intentamos hacer entender. Aunque el veterano de guerra ya quitó el letrero y pidió una disculpa con un nuevo letrero, Feinberg asegura ha recibido todo tipo de mensajes amenazantes y un sinnúmero de insultos en las redes sociales. Si ese señor removió eso y pidió perdón, que sigue y nosotros no tenemos que apoyar su negocio si no queremos. Lora dice que no está de acuerdo con el mensaje del letrero, pero que debe defenderse su derecho a ponerlo. Yo voy a Rusia o yo voy a donde sea y yo no hablo el idioma y yo me enojo porque la gente no me entiende. Eso no es real. Muchos inmigrantes vienen a este país, se fuerzan, sacrifican, aprenden el idioma y así es que progresamos. Este comerciante está protegido por la primera enmienda que defiende el derecho a la libre expresión. La concejal Pino nos explicó que si en efecto él le hubiese cobrado extra a las personas que no hablan inglés, entonces ahí sí estaría violando la ley. Jessica. Gracias, Diego. Y además de las amenazas e insultos, el dueño del local también le dijo a Diego que ha recibido llamadas de apoyo e incluso de lugares tan lejanos como Grecia. Así que hay los dos lados de la moneda. Gracias.